Es que, cabrón, a mí cuando me pasáis estas noticias, hay momentos, tío, como el otro día, cuando estábamos viendo lo del Bulba Spaceship, que a mí me hacen... Digo, no puede ser. Vamos a meternos a la fuente, vamos a ver el vídeo original, vamos a ver la página. Esto es real, esto no es real, a lo mejor es todo un meme, esto... Por lo visto lo de la Space Bullship lo había hecho Femme, pero esto por lo visto es cierto. Putin se compara con J.K. Rowling, la cancelaron a ella y ahora quieren hacer lo mismo con Rusia. Lo de Anuj. ¿Qué es esto de Anuj? Sobre la situación de los editores de streamers. Mi editor... He hablado... Hablo de asiduamente con él. No voy a hablar de... El estudio sobre los editores de streamers, ¿vale? Os lo leéis. Si queréis ver la situación de los editores de streamers, os lo veis, pero vamos. Yo mi editor está más que contento conmigo y más que contento que va a estar. Putin se compara con J.K. Rowling, la cancelaron a ella y ahora quieren hacer lo mismo con Rusia. El líder ruso es el que deja de la progresiva discriminación de todo lo que tenga que ver con Rusia. Es cierto. Es cierto que hay una progresiva discriminación de todo lo que tenga que ver con Rusia. Y es cierto que hay cuestiones como obligar a deportistas a que se posicionen de una determinada manera. O obligar a este a hacer unas declaraciones o eliminar a un equipo o a todos los equipos rusos de una determinada competición que claramente son denunciables. Me parece que Putin no es la persona más indicada para que señale este tipo de cuestiones. que decir, está bien que gente con dos dedos de frente, creadores de contenido, periodistas, gente que se dedique a fiscalizar la actualidad, está bien que digan, oye, está feo. O sea, esto de la rusofobia y tal, yo entiendo que es una cuestión un poco medieval. Esto de este país está haciendo, en este caso, un acto reprobable, como puede ser invadir a un país vecino soberano, es algo que está mal, ¿vale? Pero yo creo que ya deberíamos trascender esta cuestión casi medieval de hacer una propaganda colectivista en contra del contrario. ¿Vale? Esto pasaba también mucho en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De repente los japoneses bombardean Pearl Harbor y a todos los japoneses les metemos en campos de concentración y tal. Está feo, está feo, está feo. Y yo entiendo que en 2020, 2021, 2020, ya deberíamos haber trascendido esto. Esto de coger la parte y convertirlo en el todo. Dice, un mundo sin Rusia no se entiende, pero un mundo sin Putin mejoraría un poquito. Lo malo es que él piensa que sin él no hay Rusia. A ver, si no es ni Rusia, ni Putin, ni Putin, ni Rusia. Pero vamos a ver, no es que en Rusia haya unas elecciones libres del carajo y claramente Putin represente la voluntad de todos los rusos. Hay muchos rusos... O sea, Putin tiene muchísimos apoyos dentro de Rusia. Y hay mucha gente y hay muchos rusos que a pies juntillas con Putin y les parece que todo lo que haga este señor es Dios. Les parece que este señor nunca se equivoca y todo lo que diga va a misa. Pero también hay muchos otros rusos que no. Evidentemente, para que este señor se sostenga en el poder, tiene que tener un gran apoyo popular. Pero no significa que todos los rusos estén de acuerdo con todas las cosas que haga Putin. Y no significa, ni muchísimo menos, que todos los rusos estén de acuerdo con las invasiones y las guerras de este señor. Y con su política militarista, expansionista y belicista. Está claro que no. Está claro que no todos los rusos piensan así. Entonces, obligar a los rusos a reproducir ciertos mensajes para poder participar en competiciones internacionales y poder, básicamente, tener una vida normal me parece algo ridículo. Hay mucho ruso en Rusia. Sí, creo que hay bastante. Aquí también se apoya a Podemos haga lo que haga. Bueno, habrá gente que le apoye y habrá gente que no le apoye. Pero vamos a ver, yo entiendo que con lo de la guerra, ahora, desde el momento en el que este gobierno no se fiscaliza con la gente, no podemos hacer a la gente responsable de las acciones de este gobierno. Quiero decir, si al día de mañana, Pedro Sánchez le da por invadir Marruecos, o le da por invadir, yo que sé, Francia, dice, esta parte de Francia a tomar por culo es mía, pues me da... Y toda la comunidad internacional condena las acciones de España, a mí me parecería muy injusto que a todos nosotros nos considerasen una extensión de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez invadiendo Marruecos, por eso he cambiado de ejemplo, para poner algo todavía más ridículo. Yo creo que a todos vosotros nos molestaría mucho que os considerase una extensión de Pedro Sánchez. Otra cosa, si Pedro Sánchez está haciendo este tipo de políticas y año tras año hay elecciones y arrasa con mayorías absolutas, pues sí, a lo mejor diríais, España está siendo un poco responsable, el pueblo de España está siendo un poco responsable de las políticas de este señor porque prácticamente las están avalando continuamente, pero no es algo que suceda en Rusia. En Rusia no tienen una democracia homologable las democracias europeas. Este señor se carga a los... Se carga a aquellos que puedan ser... Joder, no sabría cómo decirte. Aquellos opositores que realmente le puedan llegar a hacer sombra, este señor se los quita de en medio. Que la gente dice, no, pero existen otros partidos, tal. Son pantomimas, tío. Todos los partidos que hay ahora mismo en Rusia, todos los partidos ahora mismo que hacen mínimamente oposición a este señor, es precisamente... Están ahí porque no pueden hacerle oposición a este señor. Es un poco, pues eso, la pantomima en Rusia cuando hay elecciones y demás. Pero este tío, básicamente, todo el poder que hay en ese país se concentra en este pavo, en todos los aspectos y en todos los ámbitos. Por eso cuando hablábamos con Fonseca, que hablaba de, bueno, y si hay un golpe desde dentro y tal, luego nos decía, es muy complicado porque al tenerlo todo tan bien atado en absolutamente tantas instancias, se tienen que organizar desde demasiados frentes para ponerse de acuerdo y quitárselo de en medio. Y eso no va a pasar. Es muy complicado. Por Dios, Sergio, tienes que ver esto. No es un meme. Kim Jong-un, ya lo he visto, ya lo he visto. Y vamos a verlo luego lo... Porque esto yo creo que merece su espacio, ¿vale? El presidente ruso Vladimir Putin ha acusado a Occidente de querer cancelar a Rusia. Me refiero a la progresiva discriminación de todo lo que tenga que ver con Rusia, ha precisado Putin. El presidente ruso ha puesto como ejemplo a la autora de la saga Harry Potter, J.K. Rowling, de que a Occidente le gusta cancelar a gente. El público rechazó a Rowling solo porque no cumplió con las demandas de los derechos de género. Madre mía, que intente meter por ahí lo de J.K. Rowling. Me parece un poco feo. Vamos a ver. Putin. O sea, J.K. Rowling hizo unos comentarios sobre la gente trans, ¿vale? Y sobre la autodeterminación de género. Tú has invadido Ucrania, bro. O sea, que está bien poner un ejemplo y tal. ¡Mira lo que ha pasado con J.K! Pero son magnitudes bastante distintas, ¿vale? Es como... Es que me hace gracia, tío. Pero bueno, también han cancelado a esta. Fíjate. Que hizo unos comentarios en Twitter. Ya, cabrón, tú estás invadiendo un país, tío. J.K. Rowling creemos que... Además, creemos que J.K. Rowling efectivamente es una multicuenta del Chocas. Es que J.K. Rowling se pasó mucho, ¿eh? Se pasó mucho. O bueno, es que claro, si eliminamos la mujer biológica y tal, si son unos comentarios... Yo creo que estamos en un contexto de tanta hiperrelativización con absolutamente todo, que yo creo que incluso podría dar lugar esto, ¿eh? Podría... Alguien podría utilizarlo en algún momento. Bueno, igual han cancelado a esa señora. Hay un asiento para Putin en el tren que va a Hogwarts. Esto ahí te lo imaginas, tío. Un salón con todos los cancelados. Taken y Wes, J.K. Rowling. Y aparece Putin ahí. Oh, sí, a mí también me han cancelado. Joe Rogan por ahí. Hombre, amigo, bienvenido al club. No, Chocas, no. Una calta CBP. Nadie sabe quién es. Putin ha sostenido que hoy en día Occidente está tratando de suprimir todo un país milenario, nuestra gente, con prositores como Tchaikovsky, Sostakovich... A ver, esto sí es verdad. Es decir, el hecho de que se estén eliminando de las lecturas Dostoyevsky, ya no se puede leer, en la música... Es decir, son gestos de rechazo hacia la cultura rusa que a mí me parece que están fuera de lugar. A mí me parece que en 2022 esa clase de gestos están fuera de lugar. Yo entiendo que en unas dinámicas pseudo-medievales, ¿vale? Más reduccionistas, tal... Vale, entiendo que estas cuestiones son inevitables. Entiendo que cuando estaban en las cruzadas, ¿vale? Pues todos los moros eran unos cabrones y todos los cristianos habría que... Vale, sí, entiendo que ahí se diesen estos grandes reduccionismos, colectivismos y estas mierdas. Pero ya, tío, 2021-2022 creo que ya somos un poco mayorcitos, tío, como para no tener que cancelar todo lo ruso. Dostoyevsky y tal, y no sé qué, y tal. Ahora que Putin se compare con J.K. Rowling, ¿sabes? En plan, que esté comparando una señora que hizo unos comentarios en Twitter sobre los trans con invadir un país... Hombre, pequeñas diferencias. Pequeñitas, poquito. Da igual, está bien, está bien, ¿eh? Si hay alguien por ahí... Yo ya no como ensaladilla rusa, plot twist. J.K. Rowling es un mortífago de Putin de mort. Quedé virul, no entendí nada. Efectivamente. Ese comportamiento está al nivel del resto de cancelaciones, no sorprende. En fin.